Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad ¿Cómo puede el Señor notar a que el Padre ha creído? ¿Cómo creerá en aquel de quien no ha oído? ¿Cómo vivirá sin nadie les querida? ¡Hermosos son los pies de los que anuncian la paz! Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad Ante tal necesidad, enciende una luz en la luz en el lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad, enciende una luz en la luz en la luz No la puedes esconder, no te ****